Hola Hemos salido señores Pensando en ti Recordándote Es como cada amanecer Sidiéndote Más y más en mí Aquí y aquí Espero al sol Más de una vez Y resulta que este Ese tiempo Sin amor Me hizo saber Que aunque existe Otro camino Va llenándose mi fe Pensando en ti Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso Oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada De mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Que no me canta mejor que nosotros Gracias corazón Muy bien Ahora sí Usted es la otra ¿No? Yo creo que La que dice Césped es que yo no me sé Usted se dio cuenta El aplauso más fuerte Me tocó a mí Cuando solo canté Quise intentar decir Pensar ya Y me quité Podríamos hacerla otra vez A capela Nada más Para que vean el trancazo Sí señor Sí señor Pensar en ti Qué bonita bohemia